La Organización Ecológica La Hormiga en este año 2012 está trabajando con la Brigada Animal ITSI Amor es Acción, en lo que se refiere a control de población animal, sobre todo de perros y gatos que deambulan o viven en la calle. La veterinaria Cristina Teruel Vilar, voluntaria de nuestra organización, antes de iniciar con este trabajo, nos dio una charla de información sobre la importancia de la esterilización y la castración. A continuación presentamos un extracto de la charla. La brigada de control de animales es eso. El objetivo fundamental es evitar que haya más animales abandonados en la calle, ni perros ni gatos. Y para eso tenemos que concienciar por un lado a la gente, para que desde el momento que adquiere un animal, sea responsable de él y lo cuide para el resto de su vida, como haría con un hijo, porque no abandonaría a su hijo, pues igual un perro o un gato. Si lo adoptas, que sea consciente de lo que le lleva toda su vida, porque igual el perro y el gato les va a agradecer eternamente con su cariño y su amor, entonces no se debe abandonar. Por un lado eso y por otro evitar que se reproduzcan en exceso animales que, sobre todo los que no son de raza, terminan en la calle. Se reproduzan de forma masiva, todos saben que una perra puede sacar adelante seis, ocho cachorros y luego para regalar o vender a esos animales, la mitad seguro van a quedar en la calle o tirados en contenedores o matados. Queremos evitar eso a toda costa. Entonces ese es el objetivo fundamental de castrar a los animales, tanto a los perros, porque ellos son los que ponen la semillita, como a las perras que son el problema principal de que cada seis meses están en celo y es muy difícil porque no puedo tenerla encerrada en casa, porque hay muchos perros en la calle. Entonces, a los dos. Igual en los gatos también, las gatos todavía paren más a menudo. Las perras solo entran en celo cada seis meses, las gatos cada dos. Igual las gatos pueden tener un gran número de cachorros, gatitos. Y nada, entonces vamos a empezar con una campaña de esterilización de perros en la calle para que los animales abandonados, evidentemente si un animal abandonado tiene cachorros, nadie va a estar ahí para cuidar a esos cachorros. Empezando por ahí y luego desde las casas favorecer que también la gente lo haga, porque cuánta gente conocemos que, ay, se me escapó la perra y ahora no tengo que hacer con los cachorros. Entonces si se esteriliza desde el principio, pues ya no hay ese problema. Si es que alguien quiere reproducirla y regalar a esos cachorros, bueno, que lo haga una vez o que lo haga dos, no más. Porque parte de las ventajas que puede tener también esterilizar un perro o un gato son otras también, como prevención de algunas enfermedades, por ejemplo las perras, biometra, que es la infección de útero. Eso puede crear una infección ahí que si se perfora puede matar a la perra. Quitando el útero ya no tenemos ese problema. Por lo tanto, no solo es evitar el abandono, sino también tiene otras ventajas. Igual por lo menos en, por ejemplo, en perros machos, la castración evita, también previene el cáncer de próstata. Entonces favorece evitar problemas, evitar enfermedades que ya nos olvidamos de ellas para siempre. Y no sé, ¿qué más? Muchas gracias. La hormiga ya inició la etapa de esterilización y castración en la ciudad del Puyo. Considerando que la ciudad de Puyo no tiene todavía políticas claras de control de población animal, estamos trabajando en esta iniciativa ciudadana. Invitamos a la ciudadanía de Puyo a formar parte de estas campañas esterilizando a su mascota. Si usted desea contactarse con la brigada animal ITZY, puede hacerlo a través del sitio web www.lahormigaecuador.com. Juntos por la Pachamama.